Bueno, la cuarentena nos hizo pensar precisamente en alguna acción que pudiera distraer a nuestras familias las que... ...y del entretenimiento que tenemos preparado para ti. Empecemos. Tristemente el actor Patricio Castillo lucha contra el cáncer de pulmón. Lamentablemente nos enteramos que el actor Patricio Castillo se encuentra muy grave internado en un hospital debido al cáncer de pulmón que padece. Con mucha tristeza nos enteramos que el actor de 81 años de edad, se encuentra hospitalizado desde ya hace unos días en el Hospital Ángeles, al sur de la Ciudad de México. La información que llegó hasta la redacción de TV Notas, señala que el primer actor padece cáncer de pulmón y su estado de salud se reporta como grave. La salud del actor Patricio Castillo se encuentra muy afectada, debido a que el cáncer de pulmón se encuentra en una fase muy avanzada, por lo que sus familiares esperan un milagro para su recuperación. Su último trabajo fue interpretando el papel de Jaime Salvatore en la telenovela La Mexicana y el Güero, producida por Nicandro Díaz y la cual dejó de transmitirse el pasado 7 de febrero del 2021. Desde TV Notas enviamos nuestras oraciones para el actor, Patricio Castillo, quien se encuentra muy grave en estos momentos, por el momento no se ha dado más información que la que otorgó el mencionado portal de noticias de espectáculo, pero se espera que pronto sean los familiares quienes den a conocer más actualizaciones sobre el estado de salud de este famoso, quien lleva una larga trayectoria en las telenovelas de Televisa. Hemos llegado al final, pero tu opinión es muy importante para nosotros, cuéntanos qué opinas en la caja de comentarios y no olvides compartir con tus amigos y darle me gusta. Hasta la próxima. Fui actor de radio en lo que empecé, precisamente fue en la radio allá en Santiago de Chile. ¿Qué pensaríamos? Perdón que te interrumpa. Actor de radio... Perdón que te interrumpa. ¡Gracias! Gracias.